que si hay un tipo que va rápido en el amor se llama anuel doble a lo que tipo que ama rápido cabrón yo no me atrevo a opinar con anuel no no el es pana y anuel es chulo pero yo sí o sea ya que estamos hablando de él yo sí este veo como lo feo que la gente habla de su relación porque pues se dejó de carol y porque esto y lo otro repito el tipo está feliz y última hora tú puedes hablar a que él puede hablar el otro puede hablar pero aquí lo que importa es la felicidad y él se le nota que está genuinamente enchulado que va bien rápido donde yo tengo entendido el amor no tiene un tiempo el amor no tiene un tiempo específico para todos la gente se cree que en un mes tú tienes que querer en el otro mes es que tú le das el besito en seis meses tú tienes no son novios no tú te puedes enamorar ahora mismo nadie controla nada que quizás sea loco en los ojos de las demás personas pues a lo mejor es loco pero pero si fuese así pues pues dios nos ama a nosotros cuando nosotros crecemos que de ahí tenemos cordura y tenemos madurez ahí dios dice no yo no te amo hasta que tú cumplas 13 años no dios te ama a ti desde que tú naciste tú eres dios es amor entiende y él aún sabiendo todos los errores que tú vas a cometer y se te convierte en un delincuente entiende so so sí sí se trata de se trata de ser feliz la realidad el amor no tiene tiempo eso puede ser una canción si el amor no tiene tiempo el amor no tiene sí porque está cabrón pero lo que pasa es que yo sé lo que tú dices y tienes toda la razón porque independientemente que tú estés de acuerdo cómo se enamora no él de jaylin claro poniéndolo como ejemplo porque también te han atacado a ti recientemente también con tu nueva relación y y vamos a hablar de esa pendeja porque me has tirado tres veces y ya quiero tocar el tema que estoy bien yo estoy bien no 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 yo sé que estás bien y eso pero en el caso de anuel y a ilina más viral podemos joder podemos vaciar podemos hacer temas de eso pero cuando ellos van un live tú ves cabrón como los atacan y le ponemos y de vomitar bien ridículo la gente la gente le pone muy de vomitar que la que hay eso tiene que ver mucho de la de de dónde viene anuel de la relación que salió anuel y toda la cosa una relación que concluyó fina porque ellos concluyeron fina como amigos como amigos un post bien cabrón yo creo que eso eso fue yo creo que la mejor manera de de romper y muy maduro muy maduro de ambas pero claro pues carol jay tiene que continuar y anuel tiene que continuar la vida continúa claro que sí y obviamente anuel es un tipo distinto anuel puede hacer los likes que le salga el dicho y con la jeva que él quiera y pues mano nomás sobre ti no te agrada pero una cosa es que no te agrade y una cosa es papi vamos a atacarla y eso es lo que ha pasado con ella o sea la han atacado terriblemente y son las mismas mujeres o sea yo son mujeres las que atacan y yo y yo sabes no la conozco pero conozco a anuel y no estoy diciendo que anuel es un personaje no 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 anuel tiene su persona y él es el que él que es el que ve la gente que no se cree que es no tiene miedo de decir las cosas el tipo entiende eso se nota pero yo lo conocí de frente es un tipo muy humilde ese tipo mientras yo le hablaba más como 58 abrazos y él nunca me había conocido en la vida y me ha hablado y me decía no papi tú le metes bien cabrón y van van un tipo muy bueno muy humilde me entiende y estoy seguro que ella también porque en el red cuando yo fui han hablado yo le pregunté a todo el mundo por todos los artistas y todo el mundo hablaba bien de ella también la pasa es que la gente la gente quiere que uno viva como ellos viven la gente quiere que uno haga lo que ellos hagan la gente me atacó a mí me atacan a mí preguntan a mí porque no te defiendes tú que porque tú no estás hablando que aquel dijo que él ya que dijo esto que está dijo lo otro pero es que tú no pagas mis biles gordo tú no tú no tú no te has sentado conmigo a llorar a decirle para papi qué es lo que está pasando yo te quiero ayudar tú no has dicho nada tú lo que quieres saber es para tu entretenimiento y si te quieres entretener nada pues yo tengo un vídeo en google busca los vídeos filtrados de jay willer te vas a entretener ya está tiene que tener muchos gigas para que puedas ver demasiado tiene que tener el último y y y y y y